Tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública. De todas formas, el que yo lo haya hecho lo pagará. Eso está claro. Ayúdeme. A mi hermana le pasó lo mismo que a usted. ¿Lo denunció? Se suicidó. Un caso de violación de la intimidad. Estoy aquí para ayudarla. El suicidio pudo tener algo que ver con eso. Voy a defender mi candidatura a la alcaldía. Anne estaba hecha para vivir, pero no para aguantar a tanto hijo de puta. Ninguno lo estamos. Como sociedad tenemos que mirarnos porque esto no es un hecho aislado. Esto pasa mucho. Voy a hacerlo público. No sé ni si se ha enterado ni cómo se lo va a tomar. ¿Y yo? ¿Cómo me lo voy a tomar yo? Yo no soy perfecta, Miren. Pero tú lo sabes. Y no hay derecho a que pase algo así. Siento pudor, pero no siento vergüenza. Esa se la dejo a quienes han tratado de hundirme utilizando mi intimidad. Tienes que irse a eliminar el tiempo. Tienes que irse a desarrollarán. Yo no quiero cumplir una dejo a las manos. Tenes que ir a la mente. Te honra, la mente, la mente. Tienes que irse a la mente. ¡Tienes que irse a poner de las manos! O sea, yo no Gracias.